¿Qué pasa genios internautas? Y estamos en el siguiente capítulo de Evoland en esta ocasión, creo que es el capítulo número 5, no estoy seguro al 100%, pero bueno vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el episodio pasado y es que, bueno sí, confirmando episodio número 5, llegamos de la cueva de arriba que supuestamente había tales cosas y bueno, teníamos que conseguir un... creo que teníamos que conseguir algo, ¿no? Nos lo dejó el jefe final de la mazmorra y al final de cuentas pues tenemos que dárselo también a lo que es el chico de acá, ¿sabes? Creo que le pusimos Mad Max, nuestro buen amigo Mad Max, que es el tío de gatito detective, esto está muy extraño decirlo así, pero de todas maneras pues como completamos bien la aventura, pues ahora sí vamos a pasar de este lado, vamos a investigar un poquito la situación y antes de pasar para allá, lo que sí voy a hacer es, pues directamente, ¿no? Simplemente ir. Vamos a hablar nuevamente con este chavalín y vamos a ver qué onda, qué sucede, dice Ok, vale, amigo mío, nos dice ahora, bueno genio, ahora ya que has conseguido todo, vamos a tener que hablar con el hombre que pues juega a las cartas en el patio principal del pueblo como tal, así que directamente, ¿no? Vamos a ir para allá, vamos a investigar, vamos a ver y obviamente nos tendrá que dar algo importante que es principal en la misión, estos son los típicos side quests que se hacen, pues ya sabes. Dice, ¿cuál es la obsesión con eso? ¿Quieres jugar el doble twin con mi amigo? No, vamos a ver si es este, dice, oh, has visto a la bomba, el retirado de The Mindset Army, oh, amigo mío, es un retirado que vendía armas hace mucho tiempo y dice, debes hablar con la enfermera que está justo al norte de aquí, ella conoce acerca de pues todo lo que está pasando en esto, bueno, ¿cuál enfermera? Vamos a ver, vamos a ver, ah, amigo mío, ahora nos mandan con la enfermera, vale, vale, la que nos cura ha de ser esta chiquitolina, dice, dice, ¿has visto las bombas? Debes hablar con el hombre viejo loco que vive acerca de aquí, él parece que conoce todo acerca en este celar, bueno, dice, bla, 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 perfecto, y vamos a ver antes de que esto lo reciba el alcalde de la ciudad Y lo que me todo, bueno, bueno, no pasa nada, genios, eh, tenemos que investigar, ¿no? Lo, lo principal de esto es estar investigando, vamos a regresar aquí porque supuestamente tenemos que seguir viendo y, y bueno, simplemente guardé el juego, ¿no? Eh, vámonos de este lado, guardamos el juego al mismo tiempo de que nos curamos la vida y supuestamente hay una mujer loca que estará por aquí, no sé exactamente quién sea, pero, eh, por ejemplo, dice, pues, Sean, la, 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 no sé qué, Silver Album, Phoenix, man, No necesitamos nada de lo que tenemos aquí, ¿verdad? El niño, pues, eh, eh, no nos hace caso, simplemente está persiguiendo a la mariposa como tiene que ser, y bueno, más allá de eso tenemos que buscar a esa mujer loca, a de ser esta, dice, he escuchado rumores de, sobre, eh, que la gente ha estado asustándose al sur de este lugar, es corrupto, eh, parece que es un buen lugar, pero la verdad es que yo espero que lo sea, amigo mía, vale, le decimos que sí que no pasa nada, señorita, eh, ¿Quién será la loca del pueblo? Siempre hay una loca en el pueblo, vamos a ver, vamos a investigar, y pues, simplemente, no sé exactamente dónde cachoporros debería de estar, a ver, vamos a preguntar a esta mujer de allá arriba, es la única que existiría, y dice, he usado, jejeje, ok, ok, esto, interesante, esta es una referencia a The Elder Scrolls V Skyrim, y es que, la frase que está puesta en pantalla, que dice, antes era un aventurero como tú, hasta que me clavaron una flecha en la, y aparece tres puntos suspensivos, pero, en la rodilla, y dice, jeje, vale, vale, eh, sí, es referencia a Skyrim, era un aventurero como tú, hasta que me clavaron una flecha en la rodilla, son lo que dicen los, pues, prácticamente los NPCs de Skyrim, oh, jeje, impresionante, ¿no? Dice, oh, no puedo ayudarte, ¿dónde están las bombas? Las bombas puede estar ahí, puede estar por allá, ¿quién será la mujer de las bombas? ¿Bombas has dicho? Mmm, jeje, está en mi celar, he estado aquí durante mucho tiempo, y justamente lo hemos visto, eh, parece ser que has estado buscándome, has visto un dragón atacando el otro lado del condado, pues, bueno, ahí es donde tenemos que ir, necesitamos que, bueno, que consigas, eh, algo de esa bestia. Ahí está, dice, duty week, you should able to die, ok, vale, y tengo que ir allá para que me hable más de eso, ok, tengo que encontrarlo, y entrar a la villa, de acuerdo, entonces, bueno, ya tenemos misiones, ¿no? Tenemos que ir a investigar a una zona lejana de aquí, y, pues, lo mismo, ¿no? No, yo, como no conozco muy bien el mapa, supongo que voy a hacer una pequeña transición saliendo del pueblo, voy a buscar donde esté, pues, la partida principal, y más allá de eso, pues, ya estaríamos, ¿no? Eh, se supone que está al norte de aquí, tenemos que encontrar a una personita, y, bueno, más allá, simplemente voy a guardar el juego, eh, voy a recuperar toda la vida, bueno, simplemente lo voy a guardar, ¿no? Porque la vida la tengo completa, no he peleado contra nadie, pero, bueno, eh, le decimos que sí, que no pasa absolutamente nada, guardamos el juego, que no sé qué, que bueno, eh, le decimos que no. Ahora sí, chicos, voy a pasar al overworld, voy a buscar eso que nos piden, y, eh, pues, transiciones, ¿no? Vale, chicos, de este lado hay una pequeña torre, dice, no puedes entrar a la cita de la negra, eh, hasta que haya conseguido las dos partes del amuleto. Vale, en ese caso, pues, tendría que seguir buscando, vamos a ver puntos estratégicos, vamos a analizar todas las ciudades, y, pues, hasta genio, eh, referencia a Mario Bros, ¿no? Se llaman Pacoons en esta situación, bueno, son Pacoons, no sé exactamente cuánta vida tengan, parece que sí necesito, eh, genio, tengo que correr, tengo que correr, o si no me van a matar, eh, game over, presiona A para, vale, hemos muerto, hemos muerto, chicos, transición. Bueno, chicos, ya estamos aquí de vuelta, fuimos a, más o menos, grindear lo que se dicen los RPGs, que simplemente es agarrar experiencia, un poquito de dinero y todo, y ahora, pues, simplemente lo que necesitamos es hablar con todos los NPCs, prácticamente, ahora vamos a hablar con este, dice, el dragón, no he escuchado hablar de ninguno de esos que se llame dragón, pero puede que la marca sea grande, dice, puede estar en los cráteres errantes de la tierra, Pero, bueno, lo que pasa aquí es de que solamente he venido desde la villa, ¿no? Eh, de todas maneras, todos son cráteres, y, bueno, no puedes jugar con un niño al dragón, así que deberías de preguntar a la madre de Mad Max, que está en la casa de adelante, bueno, vamos a investigar, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos que decir, y, pues, prácticamente ya estaría, ¿no? Me, me mandaría con ella, y me daría las bombas, o algo parecido, vamos a ver, eh, esta es la mamá, según yo, así que vamos a hablar con ella, ¿no? Dice, ¿Has encontrado alguno de los dragones existentes? Bueno, demente, el niño de las bombas tiene que estar, eh, bueno, ya sabes, en, eh, eh, Fercrackers, Bidu2Heavy, perfecto, eh, ok, vale, vale, resumidas cuentas, el niño de la, el niño de la mariposa que está en el, en la plaza principal, pues, tiene la respuesta, según esto, eh, es algo que casi no me gusta de los RPGs, esto, al menos cuando está en un idioma que no manejo al 100% del inglés, Igual, y te lo manejo a un 60%, 65%, eh, y créeme que jugar estos juegos, eh, cuesta un poco de trabajo, pero mira, al menos sé que tengo que hablar con estos chicos, eh, eh, ¿qué pasa, niño? Dice, my mother, eh, mi madre habla sobre las bombas, eso es mucho problema, ¿cómo puede ser que probablemente, eh, te tenga que dar una? Bueno, no pasa nada, ahora, vale, ya ha pasado esto, viene Gatito Detective, dice, Chris, bueno, 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 vamos a ver, dice, He aprendido a hacer una magia de poder, eh, has encontrado las bombas, y genio, hemos encontrado las bombas, claro que sí, dice, eh, tenemos que ir hacia el sur de aquí, bueno, no hay tiempo para, para detenernos, vale, 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 no pasa absolutamente nada, tenemos que ir al sur, vamos a analizar un poco las cosas, probablemente este es uno de los capítulos que son más, eh, como tediosillos, porque, eh, la verdad es que no hay mucho, mucho que hacer, vamos a guardar el juego, vamos a ir hacia el sur, y, eh, supuestamente, ya tenemos, eh, como se dice, a ver, necesito que me cures ahora, no, ya hemos guardado el juego, ya nos ha curado, simplemente dice, ahora, eh, lo que tienen que hacer es ir al sur de aquí, vamos a ver, necesitamos de Silver Amor, vale, tenemos, eh, la armadura de, 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 a ver, a ver, Phoenix Down, lo llevamos, compramos, FastDVDPlayer, o una Rare Card, vamos a utilizar el FastDVDPlayer, ¿qué es eso? Bye, bye, slowcd, lottimes, genio, tenemos pantallas de carga más rápido, según esto, ¿no? A ver, es verdad, ya no tenemos pantallas de carga, bueno, 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 oye, que, que, que te, ¿cómo se dice que un vendedor, eh, te, esto está genial, eh, esto está genialísimo, ya no tenemos las pantallitas de carga estas que, que salían con el disquito y tal, eh, ya es como más normalito, yo cuando jugué juegos RPG japoneses, ya eran así, muy similares a los que estamos ahorita en este plano, ahora, supuestamente tenemos que ir al sur, perfectamente, nah, que emocionante, de verdad, tenemos aquí una arboleada, y pues, obviamente, necesitamos Bombations, Esqualitations, gente, eh, no es por nada, pero esto me recuerda mucho a la saga de Bumberman, de verdad, oye, que buena saga, por cierto, Bumberman, de pingo, eh, vamos a romper todo lo rompible, vamos a cambiar de espada, ahí estamos, vámonos que nos vamos aquí disparándole a todos los chavalines estos que están aquí, a los murciélagos, pero bueno, más allá de esto, aquí tenemos un cristal, gente, vamos a ver, vamos a investigar, vamos a analizar, dice, ¡Olé! El amigo mío del amor hermoso, bueno, 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 ok, eh, es el cristal de viaje, creo que así se llama, si lo activo pasamos de época en época, ¿no? Eh, está guapo, está guapo, es una mecánica interesante, aunque lo voy a cambiar a 2D, la verdad es que se ve muy bonito, se ve como de chill de pana, y dices, nah, impresionante, manín, así que, mira, lo único, podemos poner también, Mira, nah, es que las bombas Incredibles, ¡Ah, genio! Vale, vale, ya sé para qué es esto, de acuerdo, dice, please, eh, no quemes los árboles pequeños, ¿y cómo voy a quemar los árboles pequeños, genio? Eh, vamos a ver si utilizamos una bomba o algo parecido, ¿se puede quemar algo? Eh, no, ok, ya estoy viendo una mecánica, vamos a ver si va de acuerdo a lo que yo pienso, Vamos a utilizar esto como protagonismo, ¿sabes? En plan, eh, cada vez que estamos en 2D, esta plataforma no se puede pasar, porque supuestamente es más grande que nosotros, y no alcanzamos en 2D, y, eh, esto, pues, no sé exactamente qué sería, pero hay que jugar con las dimensiones, ¿no? Vamos a tener que pasar de una dimensión a otra, para, pues, hacer los puzzles, y ya estaría, ahorita, pues, estamos en tercera persona y tal, nah, genio, no me acordaba de esto, ok, eh, Eh, hay que tener cuidado, ¿no? A ver, de acá, no, de acá, sí, arriba, izquierda, arriba, derecha, izquierda, arriba, eh, sigamos avanzando, aquí desaparecemos, bueno, 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 impresionante, genio máquina, aquí no hay forma, ¿eh? De este lado no hay forma, supongo que, bueno, nah, casi me, me trueno ahí la espalda, vamos a investigar, arriba, arriba y adelante, nah, genio, arriba, arriba y hasta mero arriba, no, no, nah, no podemos pasar en diagonal, increíble, no sabía que no podíamos pasar en diagonal, pero bueno, ahora que ya lo sé, eh, soy un magazo, ahí lo tenemos, perfecto, vámonos para abajo, investigando un poco la zona, eh, Eh, esto no se abre, de acuerdo, hasta el fondo, hasta arriba, aquí a la derecha, pues, simplemente como para descansar, ¿no? Vamos dando todo el... ¡No me lo creo! Gente, soy un poco apresurado, así que, fuera de cámara. Vale, ya estamos en una zona más cerca de lo que es el tesoro, pues, esto me pone de nervios, eh, nunca me ha puesto... ¡Ahí está! Lo tenemos, ¿no? De frentito, morenito, mira qué bonito, mira qué hermoso, oye, mira qué maravilloso, hemos conseguido el arco, abre tu inventario y cambia entre la espada y el arco, bueno, bueno, de pingu, ¿no? Esto ya es, another level, my friend. Ahora vamonos a venir de este lado, obviamente, aquí utilizamos una bombita, siempre que hay una pared, genio, bombita, has conseguido las excavaciones, puedes usar la bomba para, eh, romper paredes, dice ahí, perfecto, ya que tenemos esto listo, vamos a abrir este cofrecito, vamos a ver qué tiene por dentro, y obviamente tiene una estrella perdida, de esas que están ocultas en todo Evoland, perfectísimo. Ahora, si me dejo caer, eh, pasaré al principio, de acuerdo. Ok, ya tenemos el arco, ya tenemos... ¡Ah, amigo mío! Ya sé para qué me va a servir el arco. Vale, vale, vale. Eh, no sé si sé exactamente, pero, eh, hay juegos en donde si tú lanzas una flecha por el fuego, la flecha se quema. Haciendo de esta manera, que todo se queme alrededor. Vamos a intentar pasar de... ¡Ahí está! Perfecto, justamente le quería pegar ahí a la izquierda. Eh, eso se va quemando, y dice, ¡Has cambiado el futuro! Eh, de small dead tree longer... ¡Oh, genio! ¡Oh, genio! Si nos vamos al pasado y destrozamos el arbolito que tenemos enfrente, una vez yéndonos al futuro, o sea, bueno, sí, en esta plataforma 3D, el árbol ya no existe, ¿vale? Están jugando como con mecánicas del tiempo, muy simples, al punto de vista donde yo lo veo. Son mecánicas muy simples, funcionan, pero bueno, supongo que es lo que vamos a tener que estar haciendo, ¿no? Mira, por ejemplo, este árbol está pequeñito, así que lo más obvio sería, obviamente, hacer esto. Hacemos esto, ese árbol se quema, nunca crece. Bueno, 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 impresionante, eh. Esto está guapetón, eh. Está guapetóncísimo. Y una vez hecho esto, pues simplemente tenemos que romper esta roca con una bomba. Y acá también. Gracias. Eh, rompemos la esta, nos pasamos del tiempo. Mira, mira, hasta la bomba. Bueno, hasta la bomba ya fue, ¿no? Eh, ah, no. Se supone que... A ver, a ver, a ver, a ver, impresionante. A ver, hacemos esto, cambiamos el tiempo. La roca no nos tendría que estar molestando desde esta perspectiva. Solamente que yo no... Ah, ya vi, porque es el arbolito que está acá. Vale, simplemente lo quemamos, ¿no? A ver, vamos a ver. No, espérame. Eh, cambiamos la perspectiva, el tiempo, nos vamos al pasado. Quemamos el arbolito de ahí. No lo había visto, la verdad, no lo había visto. Era algo pequeñitito que ni siquiera se llega a notar. Ahora, por debajo, estoy viendo todas las áreas donde puedo lanzar la flecha antes de volver a cambiar y pasar el tiempo. De acuerdo, llegamos a este estilo. Y aquí el árbol nunca creció, por lo que ya podemos pasar para acá. Esto tiene por dentro, eh, una estrella de esas que están ocultas en Evoland. Perfecto, de 10 de bingo. Ahora, yo pensaba que esto iba a funcionar, eh, de tal modo de que me dejara avanzar en la aventura, pero ya estoy viendo que no. Ah, amigo mío, vale, aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a agarrar el fuego para... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Hacemos esto. De acuerdo, no se puede tronar esa. Esta de acá tampoco se puede tronar y por ende, esa tampoco se puede tronar. No sé exactamente en qué bucle me he metido. Supongo que tengo que pasar por acá primero. Esto se pone curioso, eh. Esto, esto ya cuando hay como que mucha complejidad en el gameplay. Supongo que habrá que analizar de poco. Ah, genio, vale, mira, pasamos por aquí abajito y arriba. Vale, 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 vale. De acuerdo, vale, pasamos de época. Esto es un revoltijo, eh. Yo, yo, si ustedes quieren pasarse este juego jugando conmigo, no los recomiendo para que sea una guía porque se van a quedar atoradísimos. No lo tomen como una guía, simplemente tómenlo como, como, como que yo le estoy jugando un gameplay de los normalitos. Mira, aquí explota esa cosa. Ese amiguito pues se ha palmado. Eh, tenemos muy poca vida. Eso sí me he dado cuenta. Tenemos poquísima vida. No me gusta eso. Eh, vamos a utilizar las bombas. Perfecto. Ahí ponemos bombini. Bombini macabrini. Y ahora, eh, vale, vale. Ah, ok, ok. Con el arco. De acuerdo. Sí, 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 sí. Efectivamente. Ahí tenemos el arco para hacer algo. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Esto de aquí se tiene que quemar. Este. Ah, no, no se quema. Ah, que podemos pasar. Vale, vale, vale. Eh, curioso, curioso, de verdad. Vamos a pasar de este lado. Le hacemos tal que así. Le hacemos, eh, con la bombini. Ahí está explotando la bombini. De acuerdo. Disparamos la flecha. Creo que se va a prender una cosa de ese lado. No estoy seguro. Pero de todas maneras, mira, destrozando a estos enemigos. Claro que sí, oye, ángel droid. Mira, empezando a destrozar. Haciendo, eh, maldades y media. Pasamos para abajo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esto es muy complejo, eh. Ahorita que lo estoy viendo, es todo como que un circuito cerrado. Vamos a investigar, ¿no? Vamos a pasar para abajo. Vamos a pasar para abajo. Este es el circuito complejo que yo les decía. No me lo creo. No voy. Nah, genio, no. Imposible. Imposible. No me vayas a decir que solamente por ese pastito. No me lo creo. Tenía que haber roto el pasto. Ese pastito no deja que mi flecha llegue a donde tenga que llegar. A ver, vamos a romper el pastito. Vamos a volver a dar la vuelta completa. Ahí, ahí. Un, dos, tres, ángel. Un, dos, tres, ángel. Un, dos, tres, ángel. Perfecto. Con esto, se prende ahí. Aguántame. Déjame ver la perspectiva. No, vale. Seguimos en 2D, ¿no? En la perspectiva antigua. Venimos para acá. Incendiamos hacia adelante. No sé exactamente si haya pasado algo. Sí, vale. Se ha desbloqueado algo. Ahí tenemos la musiquita. Y con esto, se desbloquea algo hasta arriba, ¿no? Esto de aquí, obviamente, se tiene que explotar. Bueno, al menos es una rock explotable. Ahí la rompemos. Perfectísimo. Esta persona que dice, you can read the following. Tú puedes leerme siguiéndome. Let me fire to open the trace. Ok, tienes que prenderme para activar la entrada. No sé en qué sentido, pero bueno. Vamos a ver un poco la situación. Esto no se puede mover si nos vamos en 13. Esto lo tengo que hacer. Ah, amigo mío. Vale, 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 vale. Ya entendí. Vámonos para abajo. Aquí arriba no investigué, ¿eh? Así que vámonos para arriba tantito. Mira, tenemos aquí un cofrecito. Vamos a ver qué tiene. Una de las estrellas ocultas de todo Evelant. Y ya llevamos 13 de 30, ¿eh? 13 de 30. Impresionante. Ahora, hacemos esto por acá. Cambia de perspectiva, según yo. Digo, cambia la musiquita. Eso significa que hemos activado esta entrada de acá. Oh, exactamente. Vale, 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 vale. Ahora, lo importante sería, en este momento, cambiar ahora sí de perspectiva. Porque esta piedra no nos deja pasar por aquí. Y cuando estamos en 3D, pues obviamente sí, ¿no? Ahora, importante. Vamos a ver cómo se puede pasar. No creo poder pasar de la forma... ¿Sabes? Si lo activo por aquí, porque aquí tenemos este arbolito. Y recuerden que este arbolito luego crece. Y obviamente, pues tenemos problemas al momento de pasar por acá. Así que supongo que me tengo que activar el 3D desde acá. Más o menos por aquí. Bueno, tengo que dar toda una voltereta, ¿no? Una voltereta de esas que están tremendetas. A ver. Esto lo lanzamos para arriba. Este para acá. Ahí lo tenemos. Queremos quemamos el árbol de enfrente. Se supone que con esa flecha que lancé, quemamos el arbolito de enfrente. Para que nosotros podamos pasar en el futuro. De acuerdo. Y ahora sí me voy a ir a lo que es la piedrita de este lado. Oye, ¿y esto qué onda? A ver si lo disparo hacia enfrente. ¿Qué onda? Vamos a ver, ¿eh? Si llega a apretar algo, pues Bombojash. No apretó nada. Vámonos para acá. Y tenemos una pequeña mazmorra. Efectivamente. Mira, pequeña mazmorra la tenemos aquí. Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye! ¡Ah, genio! El exterminador. Has eliminado a un... ¿Cómo se dice? A un murciélago con una bomba. De verdad. Es que soy increíble. Así de bueno soy. Pero... Bueno. Solamente vamos a ver qué tiene esta cuevita. Espero que no sea muy larga. Porque... Bueno. Ya es una trampa, ¿no? Efectivamente. Esta es una trampa. Una trampa de esas buenísimas. A ver. Estos... Siempre tengo problemas con estos. ¿Qué tenemos aquí? Eh... Tenemos... Eh... ¡Oh! Ok. Es la mitad de uno de los amuletos. Perfecto. Ok. Eh... Espero que se puedan acabar con bombas estos. A ver. Vamos a ver si se pueden acabar con bombas. Ahí, 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 ahí. Ahí. Truénale, trénale. Nah, sí. Le tronamos, eh. Le hemos tronado. Truénale, trénale, trénale. No, no, no. No le truena. Vámonos para acá. Efectivamente. Eh... Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí lo tenemos. Truénale el genio. Vámonos. Genio. Bah. Impresionante. De verdad. Bingo. Eh... Ahí tenemos una sombra. Ahí, ahí, ahí. Muertísimo. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, bueno, bueno. Área secreta, ¿no? Ahora, ya que tenemos todo esto, podemos proceder hacia arriba. Vamos a ir directamente para acá. Y tenemos un cofrecito. ¿Qué tendrá el cofrecito bonito? A ver, vamos a ver. Una estrella oculta de todo Evolán. Tenemos 14 de 30. Vámonos que nos vamos. Efectivamente, 14 de 30. Directamente teniendo el amuleto y teniendo esta mazmorra. Forma completada. Podemos regresar al inicio de los tiempos prácticamente. Ah, se vuelven a respawnear los asquerosillos estos. Ok, no pasa nada. Eh, lanzamos flecha. A ver si quemamos algo. Podría ser, podría no ser. Vení. Oh, este arbolito. Vale, vale. Oye, ese árbol no se puede quemar de ninguna forma, eh. Aquí tengo que pasar al pasado sí o sí. Oh, uh, la, la. A ver, a ver. Eh, te quieres dar, genio. Ahí estamos. Le acabamos de dar. No, tengo que volver a dar toda la marometa, eh. A ver si, si matamos a un, un. No pasa nada. No pasa nada. Nah, genio. No voy a perder vida nada más por andar jugando ahí al Robin Hood. Vámonos para acá. Efectivamente. Toda la vuelta. Nah, imposible esta vuelta, de verdad. A ver, hacemos esto. Pasa al 2D. Ok. Ey, aquí ya no está la entradita, eh. Bueno, bueno, bueno. Ahí había una entrada cuando estábamos en 3D. Pero bueno, no pasa nada. Vámonos para acá. Damos toda la vuelta. Oye, claro que sí. Y con esto, pues ya. Y bueno, simplemente eso. Así que lo único que tenemos que hacer es regresar al pueblo. Yo ya lo voy a hacer fuera de cámaras. Porque la verdad es mucho ir para allá. Y terminaríamos con eso, ¿no? Así que bueno, chicos. Si descubro alguna cosita más, pues ya se los mencionaré en el siguiente capítulo. Pero de momento lo vamos dejando por aquí. Vamos directamente al pueblo. Espero que les haya gustado bastante. Si es así, denle un like, comentenle, compártanlo con todos sus compañeros. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de mis indirectos. Mi nombre es Ángel Droid y nos vemos en otra próxima entrega. ¡Hasta luego, droides! ¡Adiós!